Saludos mi gente, hoy les traigo un corto video y es para informarles que el mapa Vikendi estará regresando muy pronto. Este fin de semana se van a estar realizando las primeras pruebas del nuevo Vikendi y esto será a través de los PUBG Partners. Solamente los PUBG Partners van a tener la capacidad de hacer salas de partidas personalizadas para disfrutar del mapa con su comunidad. Algunos de los cambios que le van a estar haciendo a Vikendi es que le van a añadir vías férreas a través de todo el mapa y en estas vías va a haber un tren en constante movimiento en el cual los jugadores van a poder abordar. También dice que van a remover gran parte de la nieve de todo el mapa. Van a volver a modificar el terreno y algunas de las ciudades. Dino Park ahora se va a llamar Dino Land y va a ser un área mucho más grande. También va a haber cambios en Mount Kresnik, Tobar y Movatra. Aquí tienen un corto video y es como un teaser de algunos de los cambios que va a estar recibiendo el mapa. Les voy a dejar el enlace en la descripción para el que le interese verlo. Según este teaser, Vikendi va a estar regresando la próxima temporada. Eso sería todo por este video. No olviden dejar un like y suscribirse al canal para más contenido de PUBG. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!